Música Música Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta amanecer y pensar Lo que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis peces Me gusta todo Todo me gusta De ti Música Música Me gusta tu estilo Me gusta tu alma Me gusta tu alma Me gusta amanecer y pensar Lo que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis deseos Me gusta tu alma Todo me gusta tu alma Todo me gusta